¿Qué tal esta carrera? Bien, ha sido movida, pero había mucho viento y se han hecho varios grupos. Ha habido intentos de escapada y tal, pero nunca se ha llegado a formar hasta la última vuelta. Ha puesto Ana a buen ritmo subiendo y luego arriba de la subida hemos llegado reventadas y ha seguido Eva y se ha medio escapado, pero hemos seguido yo y seis compañeras más y la hemos cogido y así hasta la mitad. ¿Y en el sprint qué tal Alba? Pues he intentado arrancar a mitad, pero al final me ha cogido Eva y ha salido detrás y ha arrancado ella y luego no he podido aguantarla, me ha sacado unos metros y ya el posible de recuperar en esta raza. ¿Próximos objetivos? ¿Próximos objetivos? Pues va a ser líder de la Copa. A ver si llegan a mejor por equipo. A ver, para el siguiente. A ver, ¿tengo que decir? Que ha sido gracias a mi equipo que me ha ayudado mucho en las subidas y cuando ha habido intentos de escapada.